La promesa esperada, Hijo de Dios vino a nacer. Del cielo gloria, en un pesebre, vino a nosotros en Belén. Oh, Mesías, Mesías, la salvación en un perebre. Mesías, Mesías, siempre te adoraré. Todo lo que anhelaba, brilla en su majestad. Esperanza, vida eterna, esa noche Él nos dio. Mesías, Mesías, la salvación en un perebre. Mesías, Mesías, siempre te adoraré. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos. La promesa esperada, que un día volverá. Mesías, Mesías, la salvación en un perebre. Mesías, Mesías, siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos.